San Pedro Alcántara celebrará este próximo domingo 22 de septiembre el Día del Pedal, en una edición que este año estará marcada por un compromiso de los participantes con el medio ambiente y con la movilidad sostenible. El Tenente de Alcalde Sanpedreño Javier García y el Consejal de Actividades Deportivas de San Pedro Javier Mérida han presentado la prueba que arrancará a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Iglesia y que finalizará a la una el paseo marítimo y han explicado que los deportistas deberán entregar un envase de plástico reciclable para formalizar la inscripción que se realizará entre las 9 y las 11 de la mañana en la misma plaza de la Iglesia. Buenos días a todos los medios de comunicación, vamos a dar la rueda de prensa referente a la celebración del Día del Pedal que se celebrará el próximo domingo 22 de septiembre. Me acompaña mi compañero del equipo de gobierno, concejal de deporte en San Pedro Alcántara, Javier Mérida y decir fundamentalmente, voy a dejar que la parte deportiva la explique ahora él, pero yo sí quería enmarcar lo que es la celebración del Día del Pedal, un evento muy importante en San Pedro Alcántara históricamente y que lógicamente queríamos recuperar y sobre todo de cara a lo que es el deporte, la actividad física y fundamentalmente la familia. Pero en este año lo queríamos enmarcar con un carácter medioambiental, porque hay que pensar que hemos fijado la fecha no de forma, podemos decir, involuntaria, sino con la intención de que estuviese incluido como principal actividad de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. ¿Qué estamos buscando con esto? Pues fundamentalmente fomentar la utilización de medios de transporte, de medios como es la bicicleta, como alternativa a la utilización de vehículos de motor, de las emisiones de dióxido de carbono y sobre todo lo que es la lucha contra el cambio climático, que nosotros consideramos que es muy importante. Y junto a eso, para darle ese enfoque también medioambiental, hemos planteado lo que llamaríamos es un día del pedal, pero que también tiene un subtítulo, y ese subtítulo es de ecopedal. ¿Y qué hemos querido manifestar con este ecopedal? ¿Cuál ha sido el objetivo? Que a la vez, a su vez, que utilizar la bicicleta como medio alternativo a los vehículos de motor, como decíamos anteriormente, también el tema del reciclaje, ¿no? El tema del reciclaje, que es muy importante. Y a la hora de las inscripciones, que son totalmente gratuitas, hemos planteado que es necesaria la presentación, cuando se inscriban, de un envase, un envase de plástico. Se ha hecho colaboración, hemos colaborado también con más comunidades de municipios, para el hecho de que cualquier inscripción tiene que traer un envase de plástico y estarán los recipientes correspondientes de esta recogida selectiva, tanto en la, podemos decir, en la plaza de la iglesia y en las inscripciones, como también en la finalización de la prueba en la parcela que se hace en el Paseo Marítimo. Por eso queremos darle un enfoque medioambiental, un enfoque ecológico, y sobre todo esto no es una gota de agua en medio del desierto en este mes de septiembre, sino que queremos realmente, aparte de la Semana de Movilidad, seguir trabajando por un San Pedro más verde, un San Pedro donde realmente sea un valor primordial, un valor añadido el medioambiente. Y en este caso lo que esperamos es que haya una presencia muy importante de las familias, de jóvenes, de adultos, y para ello esta semana, utilizando también los medios de comunicación, el vídeo promocional, los carteles, y sobre todo una labor que van a realizar también la Policía Local, con respecto a los centros educativos y mi compañero Javier Mérida, de intentar divulgar cuáles son los objetivos que nos planteamos con este día de pedal. Es una actividad lúdica, una actividad físico-deportiva, pero fundamentalmente y prioritariamente una actividad que consideramos medioambiental. Y ese es el enfoque que queremos darle y decirles que las inscripciones se realizarán desde las nueve de la mañana a las once en la plaza de la iglesia, y a partir de ahí se realizará el recorrido, un trazado que además ha sido supervisado también por Policía Local y Protección Civil, y la prueba durará hasta las una de la tarde, hasta las trece horas. Y decir que habrá premios, habrá medallas para todos los participantes, y a su vez también el sorteo de una serie de regalos que tienen que ver con el mundo de la bicicleta, que consideramos que va a ser mucho más atractivo para todos aquellos que participen. Y un detalle importante también, dentro de ese concepto ecológico, ese concepto de reciclaje, los envases de agua que va a proporcionar la tenencia de la alcaldía de San Pedro, la delegación de deporte, van a ser fundamentalmente de no más de plástico. Estamos hablando de tetrabril, de cartón, porque realmente tenemos que ser también consecuentes con lo que estamos predicando, y en este caso consideramos que el objetivo, porque muchas veces vemos pruebas deportivas y los envases de plástico, todos tirados en la calzada, después tenemos que utilizar a los servicios públicos de limpieza, y realmente tenemos que empezar a concienciarnos de que es necesario hacer deporte, hacer prácticas deportivas, físicas, pero que realmente no atenten contra el medio ambiente, y sobre todo con el entorno natural y urbano que tenemos en San Pedro de Alcántara y en nuestra ciudad. Buenos días. Como decía el teniente alcalde, un San Pedro más verde, un San Pedro más limpio, y queremos también un San Pedro más seguro para nuestros niños. Por eso, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, hacemos diferentes actividades, como por ejemplo este miércoles y jueves, tanto el miércoles y el jueves en dos turnos, de nueve de la mañana como doce de la mañana, en colaboración con la policía local, nos desplazamos a los centros escolares de San Pedro, el miércoles a las nueve iremos al Miguel Hernández y al Andalus, luego a las doce iremos al Colegio San Pedro, el jueves a las nueve iremos al Teresa de León y a las doce al Colegio Fuente Nueva, en los que la policía, junto con la unidad canina, el escuadrón con todo su equipamiento, caballos, motos, coches, etcétera, más luego, acabando con una charla de educación vial, pues intentarán aclarar todas las dudas que tengan nuestros niños sobre educación vial, policía, reglamentos, tráficos, etcétera. Yo, antes de acabar, no quería acabar sin darle la gracia a los clubes participantes, a los Jululus, al 29670, al Club Ciclista Sanpedreño, a Tienda Ciclista, todos se han volcado a la colaboración y la verdad que muchísimas gracias. Bueno, simplemente tres detalles que considero importantes también, el hecho de que para los menores de 16 años es absolutamente obligatorio la utilización del casco en la prueba, lo digo para que no nos encontremos después que vienen padres con sus hijos y vienen los niños sin esos cascos, y con respecto a los trofeos, decir que habrá trofeos para el participante más veterano, a ver quién gana esa categoría, para el participante más joven, para la bicicleta más original, para la bicicleta más antigua, bicicletas de época, y sorteo de regalos con el número de inscripción y en principio tenemos previsto cuántos regalos aproximadamente. Pues hay cuatro bicicletas, hay, no sé si eran 50 cascos, timbres, botellines, bidones... Que hay múltiples regalos que realmente yo creo que eran... Mayor ciclistas... Perfecto, y después finalmente el recorrido, la inscripción es totalmente gratuita, el único requisito es el envase de plástico, y el recorrido itinerario es salida de la Plaza de la Iglesia, calle Revilla, avenida Pablo Ruiz Picasso, calle Santa Beatriz, calle Fuente Nueva, calle Diego Piña Macías, avenida Oriental, plaza de la Iglesia, calle Revilla, calle San Miguel, avenida de la Constitución, calle Jerez, calle Marqués del Duero, avenida Norberto Huizueta, avenida del Mediterráneo y llegada al paseo marítimo, que está previsto sobre, como decíamos anteriormente, sobre las 13 horas. Y sobre todo lo que queremos es pasar un día agradable, en familia, y sobre todo concienciar a los jóvenes, pero también a los adultos, de la importancia de conservar, de respetar el medioambiente y la utilización de la bicicleta como un medio alternativo a los vehículos de motor. Entonces, en la inscripción, para que sepamos, uno va con su envase de plástico… Sí, lo deposita en los envases correspondientes al efecto y simplemente recibe su inscripción, su número de talonario para el posterior sorteo y camiseta. Hemos dicho que se regala camiseta y medallas. Para todos los participantes, de todas las edades. Y la inscripción totalmente gratuita. Si tenéis alguna pregunta… ¿Cuántos participantes se creen en la estimación? Bueno, el año pasado no se celebró, Guillermo… Es decir, en torno… Hace dos años fue el último año, ¿no? Es decir, estamos hablando… ¿El qué? ¿El qué? No, hemos pedido 1.200 de todo. Hemos pedido, vamos a ver, nosotros se ha pedido… Es decir, lo digo para previsiones, medallas y camisetas, 1.200 hemos pedido. Ojo, esperemos que no nos falten, ¿no? Es decir, que… No, porque si no… No, lo que pasa es que dejar a la gente sin medallas… No, lo que sí está claro es que dentro de la programación medioambiental que plantea la tenencia de alcaldía de cara al año 2020, habrá un programa de actividades medioambientales, pero que van a estar muy conectados con el área de deporte, porque, lógicamente, esa concienciación medioambiental no solo se hace en las familias, no solo se hace en los centros educativos, sino también se tiene que hacer desde las instituciones. Y, en este caso, la tenencia de alcaldía, este ayuntamiento va a apostar por el medioambiente como no puede ser de otra manera. Y, por supuesto, decir que, de cara a futuras ediciones, estamos abiertos a la colaboración de distintos colectivos de San Pedro de Alcántara y de toda la ciudad a celebrar este el Día del Pedal, que yo creo que es algo que tiene que consolidarse en el tiempo y, sobre todo, crecer. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión de esto o de cualquier otro tema?